La usan para pegarle, el que no la presenta la usan para pegarle, pues es un circo más, es parte del circo. Entonces, yo no sé exactamente qué tiene en particular el sistema político mexicano que todo lo que toca lo ensucia. Si hace algo bueno, resulta para mal. No se hace, resulta para mal. O sea, siempre resulta para su beneficio personal de los políticos. Ahora sí, cuentas claras. Gracias por ver el video.